Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. Siendo México un país donde la diversidad y la riqueza cultural son de las más relevantes del planeta, sorprende que su difusión sea tan escasa. Si consideramos la cantidad de medios que se dedican a la comunicación en nuestro país. Los medios tradicionales de información han hecho un gran esfuerzo durante décadas para mantener a los mexicanos entretenidos con un sinnúmero de estupideces, infestando sus canales y páginas con distractores diseñados para jodidos. Como decía Emilio Azcárraga Milmo, y lo peor del asunto es que lo logran, jodidos y carentes de información necesaria para desarrollar su capacidad crítica. En Sin Línea MX hemos apostado a la producción y difusión de información en los campos de política, economía y temas de actualidad, que les sirva a nuestra audiencia para reflexionar y tomar decisiones. Sin embargo, hoy decidimos enriquecer nuestras transmisiones con programas informativos, culturales y artísticos de altura para una audiencia como la nuestra, a quien consideramos inteligente y crítica. Por esta razón, a partir de esta semana, además de los contenidos que ya publicamos y transmitimos regularmente, Sin Línea MX estrena nueva programación en sus canales de YouTube y Facebook, con contenidos culturales, artísticos y de información de fondo. Por las tardes, estrenamos Sala VIP, con piezas cinematográficas que sólo pueden verse en Cinetecas. Universum, con una cuidadosa selección de documentales y palco de conciertos, con ópera, ballet y conciertos. Por las noches, transmitiremos diario un programa cultural diferente, producido por nuestras alianzas estratégicas con Radio Numancia, Héctor Becerra y Daniel De Vita, doble D. Los lunes entramos con Agenda 21, al análisis de temas de actualidad. Los martes, con Juicios Insensatos, al fascinante mundo de la literatura. Los miércoles, con Al Derecho, tocaremos temas de derechos humanos y laborales. El jueves, abordaremos la crítica cinematográfica con Filmanía. Los viernes, con El Surco, echaremos un vistazo a la política nacional y movimientos sociales. Los sábados, exploraremos el mundo del erotismo con Dejando de Ser. Los domingos, hablaremos del entorno latinoamericano con Desde la Raíz. Y el fin de semana, transmitiremos el programa Desde Argentina, con Daniel De Vita, doble D. Por las noches, también presentaremos los programas de producción propia, como El Tema del Día, con una servidora de lunes a viernes. Sin conservadores, los lunes y miércoles, con Jesús Carrión y José Carlos Arias. Realizando análisis de temas de actualidad, los días martes y sábado, tendremos nuestro programa de entrevista política, Desvariando, con Rodrigo Guillot. Los jueves, en Al Rojo Vivo, ofrecemos un programa de investigación periodística y análisis con Rodrigo Alcubilla. Y los viernes, el análisis de las noticias más relevantes de la semana, en Panorama, con Fidel Esquivel. Desde Nueva York, tendremos la opinión de nuestra compañera Cecilia, en Lo Más Viral de la Semana. Y, por supuesto, nuestra corresponsal en Palacio Nacional, Celsin Juárez, nos dará diariamente el mejor resumen de las mañaneras. Así continuaremos incluyendo nuevos contenidos gradualmente en nuestros canales y en nuestra página web, intentando colocarnos a la altura de una audiencia que, en México, es cada vez más crítica, reflexiva e inteligente. Como dijo el filósofo francés y premio Nobel en 1927, Henry Bergson, es preciso que cambie a cada momento, porque dejar de transformarse es dejar de vivir. Muchas gracias. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete a nuestro canal.